En otros datos, una sentencia de más de tres décadas recibió un hombre allá en el municipio de Cajeme por varios delitos. Una pena de 30 años de cárcel fue otorgada por un juez a Jesús Armando N. Esto por el delito de homicidio calificado con alevosía ventaja y brutal ferocidad cometido el pasado 23 de agosto en contra de Alan Antonio. Por medio de criminalística de campo y otras disciplinas científicas, se determinó que Jesús Armando N. estaba en el departamento en calle Astolfo R. Cárdenas, en Cajeme, cuando arribó la víctima Alan Antonio y sin darle oportunidad de nada, lo derribó a golpes y ya sometido y sin defenderse, el agresor le provocó lesiones diversas en varias partes del cuerpo para privarlo de la vida. A los días, su cuerpo fue localizado. Con las indagatorias realizadas por el personal de la Fiscalía de Sonora, se presentaron datos de prueba ante el juez para la solicitud de la orden de aprehensión, la cual fue complementada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación de la Fiscalía. Cabe mencionar que Jesús Armando N. asumió que la víctima lo iba a agredir, por eso lo atacó para terminar quitándole la vida. Sin embargo, aceptó los hechos que la Fiscalía detalló de manera científica ante el juez, misma que culminó en una sentencia de 30 años de prisión. Fuerza Informativa Azteca.